... Entrevistas Y de quien hablábamos, la autora del libro que acabamos de sortear, ella es María Fernanda Barreto, está en Venezuela, ¿no? Ella es investigadora, Colombo Venezolana, es periodista también, y es quien realizó estas 10 entrevistas que decíamos que son clave para comprender a nuestra América. María Fernanda, Olivia Raúlcén, Ayelen Beigveder, Mariens Monzón, te saludamos, bienvenida, muchas gracias también por aportarnos esta posibilidad de leer ese libro tan maravilloso, ¿no? Y también recomendado que nos ha brindado acercándonos a ediciones también. Hola, bueno, en primer lugar, un gran abrazo para ustedes, compañeras, un abrazo para la Liga Argentina de Derechos Humanos y para quienes nos escuchan, y para el compañero, que también lo veo por aquí en la sala. Así es. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Ah, ok, bueno, y también un abrazo a Teresa que se ganó el libro, lo mejor de ese libro, sin duda, es el prólogo que es del compañero Atilio Boró. Así es, sí. Así que, bueno. Fernanda. Así que le invito a acercarse ahí al stand de Acercándonos a Ediciones, valga la redundancia, y adquirir el libro y otros libros muy interesantes que tiene esta editorial Acercándonos a Ediciones, algunos incluso de aquí desde Venezuela, de Sergio Rodríguez, de Pascualina Curcio, que son libros muy, muy interesantes, que nos sirven para esta misma tarea que ustedes cumplen, que es ayudarnos a romper el cerco mediático bestial sobre Venezuela, en este caso, pero en general sobre todos los procesos de lucha en nuestra América. Y también quiero saludar a los compañeros que estuvieron reportando y al compañero que no se pudo conectar, según les escuché, pero pues un abrazo al pueblo mapuche y toda mi solidaridad por su fuerza y su resistencia. Gracias. Gracias, Fernanda. Bueno, la primera pregunta, por ahí un poco de manual, pero tiene que ver con que, ¿por qué ponerse a leer sobre personajes tan diversos como ex militantes de la lucha armada, economistas, analistas, digamos, por qué resulta importante hoy volver sobre la problemática histórica de América Latina a través de libros como el tuyo o los que estabas recomendando también? Bueno, precisamente porque estamos en América Latina, primero construyendo historia y para construir historia, digamos, hay que conocer el continuo, ¿no? Totalmente. No hablamos nunca y, de hecho, Chávez fue muy inteligente al confrontar a Obama cuando nos dijo algo así, como hemos tenido una terrible historia, así que mejor olvidémosla y hagamos una nueva. Y Chávez, en respuesta, le regaló las penas abiertas de América Latina. Exacto. De Eduardo Galeano. Así que, de Eduardo Galeano, sí. Entonces, esa es nuestra idea de la historia, la historia es una construcción permanente y en esa construcción permanente es muy importante ir conociendo cada ladrillo con el que la construimos y eso pasa por el pasado, el presente y también, ¿por qué no?, los proyectos de futuro que se levantan desde nuestros pueblos, ¿no? Así es que, en el caso del libro de Nuestra América de Palabras, yo, de todos modos, siempre entrevisté ahí, en este caso, entrevistó 10 personajes que abordan la historia en ese sentido, siempre llenándolo de contenido de qué fue, pero hablándonos también del qué es y proponiéndonos un qué puede ser. Ese siempre es el enfoque porque creo que yo me defino como una militante que escribe, no como una escritora que milita. Y en ese sentido, pues ustedes lo saben también como yo, la militancia es un trabajo cotidiano, permanente y sin fin, porque la revolución no tiene fin. El trabajo de los revolucionarios y las revolucionarias es precisamente una construcción permanente. Y precisamente, compañero, ahorita estaba, estoy trabajando en un artículo que tiene que ver con esa pregunta porque los Estados Unidos están lanzando una iniciativa que se llama Build Back Better World, ¿no? O sea, reconstruir un mundo mejor. Entonces, ellos mismos están tratando de jalarnos a un pasado que les convenía para hacer del futuro una vuelta a ese pasado y romper con un presente que está desafiando su hegemonía y que todo apunta a que esa hegemonía va a desaparecer. Entonces, ellos quieren reconstruir esa hegemonía y para eso están lanzando una nueva iniciativa sobre nuestra América para competir con la injerencia china. Pero bueno, esa es la harina de otro costal en la que podemos meternos después. El punto es que ellos también tienen su visión de la historia y la defienden y es aferrarse al pasado y no permitir los cambios que favorezcan a los pueblos que es lo que en este momento se está cocinando con este emerger del multilateralismo. Precisamente en ese sentido me parece interesante, atento a tu campo de estudio, digamos, que se plasma en el libro pero que va más allá, ¿no? Este año hemos visto, y el año pasado hemos visto en Colombia un despertar de las militancias, de las luchas populares, de las luchas de calle, no porque no existieran, pero sí porque lograron dar un paso adelante, digamos. Incluso también vemos en Venezuela que la revolución bolivariana resiste, digamos, y que ante esto Estados Unidos piensa nuevas estrategias, como vos decías, de las luchas imperiales, de nuevos relatos de dominación y nuevas formas de dominación. ¿Qué puede aportar la intelectualidad crítica de la que vos sos parte, Fernanda, digamos, es decir, para enfrentar estas nuevas estrategias del imperialismo? Bueno, primero te agradezco esa claridad porque a veces la palabra despertar a mí no me gusta usarla con Colombia porque pareciera darse a entender que es que Colombia estaba dormida, que no había resistencia popular y hay mucha resistencia popular, pero bueno, tú lo aclaraste después y te agradezco esa aclaración. Realmente sí, hemos visto un pueblo volcado sobre todo en las calles de las principales ciudades. Eso es lo que marca la diferencia y lo que lo visibiliza ante el mundo y lo que hace pensar que el pueblo estaba dormido, que el pueblo colombiano estaba dormido y que ahora despertó. Pero lo que realmente pasó es que la resistencia popular colombiana está muy invisibilizada gracias a las corporaciones mediáticas, ante la opinión pública, y hay que decirlo tristemente, ante la opinión pública de las ciudades colombianas en general. Y cuando se toman las principales ciudades y comienza esta respuesta violenta del Estado y surgen estos medios masivos que tenemos ahora todos en nuestras manos, los celulares que nos permiten grabar todo y difundir por las redes sociales, pues entonces se rompe el cerco mediático, se visibiliza lo que siempre estuvo ahí, latente, la guerra que sigue agobiando al pueblo colombiano, la guerra que es el producto de un conflicto político y social y armado que ha vivido Colombia, bueno, para hablar de esta última etapa, digamos, de hace más de 60 años. ¿Qué podemos aportar ahí? Bueno, lo que humildemente se puede tratar de aportar es precisamente la visibilización compleja de la realidad. Porque a veces solemos hacer análisis muy simples de lo que sucede a nuestro alrededor y volviendo a la primera pregunta, podríamos decir, una de esas simplezas es, por ejemplo, olvidar analizar el pasado, por qué llegamos al punto en el que llegamos. Otra de esas simplificaciones es, por ejemplo, hacer una reflexión sobre algún país de nuestra América pretendiendo sacarlo del contexto de, no solamente de todos los pueblos que le rodean, sino de la geopolítica del imperialismo, que sin duda marca los ritmos en nuestra América. Lamentablemente aún es así. Y al hacerlo así, al hacer análisis simples de la realidad, entonces nos volvemos más inocuos, inocuas, es decir, somos menos peligrosos para el enemigo y somos, por tanto, menos productivos para nuestros pueblos. Entonces creo que esa es la idea. A veces se nos va un poquito la mano, por ejemplo, yo puedo tardar 15 días para escribir un artículo de tres páginas porque precisamente empiezo a mirar todas las aristas del problema y uno de pronto como que se inunda, ¿no? Pero luego recuerda que el materialismo histórico nos dijo a ojos las contradicciones. No es agobiarte de realidad y no saber qué hacer, sino dónde están las contradicciones y cómo poder resolver esas contradicciones. Creo que ese es dar elementos para que la realidad sea vista en toda su complejidad y por lo tanto quienes los lean, quienes nos escuchen o con quienes podamos conversar y dialogar, además de enseñarnos, también puedan de algún modo servirse de nuestras palabras para profundizar en la reflexión y hacer más adecuado el accionar. Es decir, que nuestra praxis revolucionaria realmente sea praxis y no sea simple activismo, ¿no? Que no deja de tener valor, pero que es menos transformado. María Fernanda, hablabas de guerra tridimensional. ¿Qué querés decir con esta frase? Y también preguntarte qué es lo que, si tiene que ver con esta convocatoria del 15 de noviembre en Cuba, ¿no? Donde tiene mucho que ver Estados Unidos. Guerra multidimensional, tal vez sea de lo que me hayas escuchado hablar. Sí. Sí. La guerra multidimensional, cuando hablamos de guerra multidimensional nos referimos a que las tácticas que se utilizaban antes para las guerras que eran más planas, más sencillas de comprender, que generalmente se limitaban a uno o dos frentes, hoy día se han, bueno, volviendo a utilizar la palabra complejizados, es decir, tienen más variables, ¿ya? Y son más difíciles de ver. Entonces, es lo que se llama una hibridación de la guerra. Y ya hoy día las guerras no necesariamente son acciones militares que se desarrollan en frentes de batalla en el terreno, sino que las guerras pueden ser económicas, psicológicas, comunicacionales, económicas, por supuesto, militares también, pero además militares, regulares e irregulares. Y las guerras irregulares, a su vez, también tienen muchas tácticas diferentes. Entonces, esto hace que a veces la gente no se dé cuenta, no solamente de que hay una guerra en algún lugar, sino que incluso no se dé cuenta o no nos demos cuenta nosotros y nosotras que estamos inmersos en una guerra. Nos pasa mucho aquí en Venezuela, a veces no nos damos cuenta que tenemos años de resistencia en una guerra multidimensional contra Venezuela. Eso, en el caso de Cuba, tiene mucho que ver con los últimos intentos de ejecutar un nuevo modelo de golpe suave contra la revolución cubana. en la revolución cubana, como ustedes denuncian y denunciaba un compañero en el programa hace un momento, que estuvo escuchando, ¿verdad? Creo que era algo como una red de solidaridad argentina con Cuba, algo así. Así es, exactamente. Correcto. Hay seis décadas de un brutal bloqueo económico, acciones militares que se ejecutaron contra la revolución cubana, acciones encubiertas también, sabemos que Fidel sufrió centenares de atentados contra su vida, una guerra comunicacional que no cesa contra la revolución cubana y ahora este tratar de promover movimientos presuntamente, digamos, movimientos subversivos presuntamente populares que en realidad no lo son, que tal como lo demostró el compañero Rogelio Polanco, han recibido financiamientos y orientaciones directas desde los Estados Unidos y esas agencias que les encanta financiar ONGs en el mundo como la USAID y la NEC. Así que creo que con la denuncia de Polanco quedó muy claro qué es lo que hay detrás de esta marcha convocada para el 15 de noviembre en Cuba, que el gobierno cubano con toda razón y en plena defensa de su soberanía ha decidido no conceder el permiso a esa marcha, pero que el propio Biden, o sea, así será la importancia que le da, que el propio Biden ha amenazado al gobierno cubano a aumentar las sanciones si no permite esa marcha. Yo me pregunto cuando en un gobierno de Macri, por ejemplo, la Liga Argentina quiso sacar una marcha y como dijo que no, no sé, Nicolás Maduro le dijo a Macri que iba a ejecutar una acción económica contra Argentina por eso. Eso no pasa. Eso solamente pasa por la cabeza de un imperio que se cree dueño del mundo y se cree policía del planeta. Exacto. Fernanda, agradeciéndote mucho la conversación que estamos teniendo, que toca muchos temas a partir de tu libro, pero que intenta especialmente pensar la América Latina actual y la acción de los exmilitantes, ¿no? Se vienen elecciones en Venezuela... ¿Verdad que Rogelio está ahí, no? Rogelio es uno de los entrevistados ahí, ahora que lo recuerdo, Rogelio Polán, en el libro. Ah, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, la pregunta tenía que ver con la cuestión en Venezuela, las elecciones que se vienen, y también cómo sigue toda esta maquinaria comunicacional y de ataque permanente que ha desplegado el imperialismo norteamericano, pero también el capitalismo mundial contra Venezuela, su soberanía, sus prácticas políticas, digamos, ¿qué se espera al futuro más cercano? Bueno, la maquinaria contra la revolución cubana, contra la revolución bolivariana, contra los pueblos que insurgen, y aún más, hasta contra los gobiernos progresistas, simplemente, que no desafían abiertamente el capitalismo, pues esa maquinaria de las mafias mediáticas del mundo sigue muy bien aceitada y sanita, ¿no? Viento en popa. Lamentablemente, sí. Sí, lamentablemente, es así, claro. Pero bueno, continuamos resistiendo, creo que lo que viene en estos días en Venezuela, lo decía precisamente ayer en una entrevista, el 21 de noviembre, se van a dar unas elecciones en Venezuela, que te puedo decir que normalmente las elecciones en Venezuela incluso son menos importantes que las elecciones en otros países demócratas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países hay una democracia representativa donde el mayor ejercicio de la democracia de parte del pueblo es acudir a votar. Por no decir el único, ¿no? Exacto, el único, es verdad. En cambio, en Venezuela hay una democracia participativa y protagónica, por supuesto en construcción, imperfecta como todo proceso histórico, pero que se plantea una participación permanente del pueblo en procesos de construcción política y económica que se expresa básicamente a través de la construcción del Estado Comunal. Entonces, ahí votar es importante, pero no es el hecho político más importante del ejercicio de la democracia en Venezuela. Dicho eso, de todos modos, las elecciones de este 21 de noviembre son muy importantes porque, primero porque una vez más demostramos que aquí sí hay democracia, al contrario, por ejemplo, de Colombia, que se dice la democracia más antigua y es realmente una dictadura cada vez más mal maquillada, ¿no? Pero además, puntualmente, este 21 de noviembre, es la lápida sobre la tumba de esa operación Juan Guaidó. Ajá, ojalá. Ya después del 21 de noviembre, ya no creo que nadie más vuelva a hablar de ese señor. Ya incluso países de la derecha que lo reconocían, que lo llamaban presidente interino, se dieron cuenta que ese señor jamás logró el poder para colocar una multa de tránsito en Caracas. Es decir, el policía que está frente a mi casa ahora parando las motos para pedirle los permisos, ese señor tiene más poder del que logró Juan Guaidó. ¿Para qué sí logró poder? Para robar los recursos de Venezuela en el extranjero y para respaldar el discurso imperialista sobre Venezuela y sobre toda la región. Bueno, ni siquiera sobre la región. Fíjense que estaba leyendo hoy, y me tienen que cortar porque yo hablo mucho. Sí, está ahí. Estaba leyendo hoy que, ayer, perdón, que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, estuvo, dijo que la embajada de Colombia en Marruecos ahora va a extender su acción a todo el territorio marroquí, lo cual obviamente incluye el Sahara Occidental. Así textualmente lo dijo Marta Lucía Ramírez. Y es con esa impunidad con la que se manejan, ¿no? Porque se piensan que realmente tienen todo comprado y que pueden hacer y deshacer como quieran, a lo largo y a lo ancho del mundo, con millones y millones de vidas. Porque no recordemos que en Colombia hay un genocidio continuando. Lamentablemente la paz que queríamos que fuera con justicia social se transformó nuevamente en la paz de los cementerios que es la que repudiamos justamente desde las organizaciones militantes. María Fernanda, no te quiero cortar, pero estamos bastante justitos con los tiempos. Nos parece fabuloso este intercambio que hemos tenido. Vamos a seguir profundizando en las lecturas que nos acercaste tan amablemente. Y bueno, por supuesto que este espacio radial está abierto para vos y para todos aquellos que siguen luchando por esta patria grande, libre y soberana, ¿no? Que todavía tenemos bastantes batallas por ganar, pero por supuesto que vamos a construir grandes victorias y será hermoso. Muchísimas gracias por tu tiempo con Aligar, mi amor. Un gran abrazo para ustedes y bueno, un abrazo bolivariano desde aquí, desde Caracas, Venezuela, y por supuesto que venceremos. María Fernanda Barreto, escritora, periodista, investigadora, autora de Nuestra América en Palabras, de Acercándonos Ediciones, con prólogo de Atilio Borón. Entrevistas Entrevistas Gracias por ver el video.